No, mami. Arriba las manos. Arriba las manos. Sí, yeah. ¿Y dónde están esas mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las manos. Esas mujeres que no saben cocinar. Arriba. ¡Muy bien! Algo que está perro. Algo que está perro. ¿Cómo haces, compadre? ¿Contento, verdad? Y vamos a bailar. ¿Cómo? Algo que está perro. Arriba, 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 el que no levanta la mano es porque no se echó de todo delante. Arriba esa mano, arriba, 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 arriba. Y eso. Arremáganla, compadre. Arremáganla. Arremáganla. Dale, dale, dale. Como los de los caballeros, compadre. Dale, dale. Arremáganla, compadre. Arremáganla. Como anoche. Arremáganla. 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 Nadie, ¿verdad? Nadie, ¿eh? ¡Arcina y corosal! ¿Y dónde están los que están? Bueno, atención a todos los que están en la pista. ¡Atención a todos! Quiero escuchar una bubilla para todos los que están sentados. ¡Una bubilla! ¡Esa! ¡Y va el nuevo macho! ¡Y va el nuevo macho! ¡Aprovechano, papá! al gato y al ratón al gato y al ratón al gato y al ratón mi consideración al gato y al ratón al gato y al ratón mi consideración a los trabajos de patina ¡Arriba el gato! ¡Oye, rojo! ¡A gozar! En la plaza de la novia barrea dice que sale ¡Salud, salud por ella! Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí para ver, para ver qué es lo que dice pensaría en la pobre hijita si llegara a caer en mis manos te aseguro que no asistirás a nadie por lo que yo te tengo pensado ¡Arriba el gato! 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 Esos tacones, mami, gástalo por él, ¿no? No importa que te pueda, hay que moverte La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Dale, dale, duro esa bota! ¡Dale, dale, duro esa bota! La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La boca, la boca, la boca, la enfriaza con una mano de cliché, se ve borrando lo grande. La boca se duele, hay que seguir bien, no importa lo que pase, hay que murirse bien. La boca se duele, hay que seguir bien, no importa lo que pase, hay que murirse bien. La boca, la boca, la boca. La bota, la bota, la bota, la bota. Bueno, seguimos el siguiente, por supuesto. A ver, ¿quién quiere seguir brincando? Óyelo, óyelo. Vamos con esto. Escúchalo. Oye, vamos haciendo peticiones para su puesta. Y arriba. Oye, es funny. Soisada. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que es un tipo frío y aburrido, un tonto que es un redimido, eso no te espera a ti, no, no, no te va, y todos los que saben cantar y dice, es un trámono, un besito, es un trámono, un besito, no, 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 no te va, y todos los que saben cantar y dicen que te siria, ¡No hay dos! Mira, truense, no más. ¡Ahí! ¡Los vamos con tu mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, caballón! ¡Un chico de la calle! Camino a la ciudad con vida. Gran costumbre está abandado. Voy... Cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria. Ya no hay otra fea. Me lo pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Se hiberau yish Pendagopos yo. EANU'' Llego a casa y escucho su voz. Llego a casa y escucho su voz. ¡Arriba! Es blebo, y sexualidad conrick potente no. Vamos al Ian Santos de San Mar. ¡Bien! 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 ¿Dónde estamos? ¡Qué tan feliz es una bulla! ¡Bien! Dijimos, como siempre, complaciendo el pueblo hasta el amanecer. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica, pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica, pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica, pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica, pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica, pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica. El amor, se vuelve la piquita, se relojera, siempre pongo pica. El hombre pinta más oír por la mano Se quedará ahí donde quiero Y yo estoy en los diversas Con el foco, foco, foco Roto de la leche Si tu me vas a tener El santo A González Galilcho A González Galilcho A González Galilcho Un saludo para Margarita y su prima González a la pista Voy a pisar por su hueso Disfruta tu fiesta Aunque sea solo en el video Pero ves Como te ama mi papi Tu papi Tu papi en San Diego 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 ¡Gracias! ¡Gracias!